Dicho ya de nuevo, cabrón, he hecho improviso y vengo para darle lecciones. Te apuntas a esta mierda, mayorona, y a la New Protocol, nunca le echaste escojones. Ok, cuidado, dicho, ha vuelto de nuevo, pero me la pela el puesto, siempre se lo robo. Hostias, dicho, ha venido de nuevo, recuerda que lo viejo solo se queda en polvo. Oye, te digo una cosa, rapero, que tú nunca me has ganado, nunca has quedado primero. Fuiste al graffiti, luego al skate park, y ahora rapero, eres todo un chaquetero. No, hermano, lo siento, no se puede parar, no es chaquetero, es la verdad, ya seño en la instrumental. Hermano, lo que dices se llama chaquetero, no, lo que es esto se llama vida social. Vida social, cabrón y adorno, que solo follas cuando ves el porno. Que sube, tu página favorita sería el Rectube. Lo que dices que sería el Rectube, pero fácilmente yo te mando al ataúd. Este nivel es el que yo tuve, folló al ver el porno y al tener batallas con gente como tú. Tú vienes aquí, ganando por la rosca, pero la gente sabe que es malo, de eso se cosca. Vas a perder conmigo y dirás que aposta, pero no matas a nadie, no matas ni a una mosca. Pero lo tuyo fácil lo desvío, me la pela, yo siempre limito tu sonido. Dices que esto lo metes de rosca y en mi contra eres rosquillas pa' Homer Simpson. Pa' Homer Simpson, sabes que vengo y acoto, te grito y te exploto. Limitas mi sonido cuando voy como una moto, lo limitas en serio, hermano, es que aquí yo no lo noto. Ok, pero siempre saltan estas chispas, la verdad que dime, la pela lo que digas. Hostia, yo te lo pongo, grito y exploto, cuidado que tenemos el ataque terrorista. O el ataque terrorista, el ataque yihadista, pero te lanzo una bomba y quedas muerto. Lo irónico es que no hables de los Simpsons, ¿cierto? Porque eres Homer, mírate ese cuerpo. Ok, joder, mírate ese cuerpo, pero bueno, lo tuyo siempre lo desvío. Homer Simpson, ya lo dije en su día, soy tonto y solo por decisión de mí mismo. Oye, ¿a quién se le han caído 10 euros? ¿Te lo compro o te lo vendo? Yo qué sé, hermanito, vengo y te enciendo como a tus poros, rimando solo eres intento. Ok, escúchame, te lo digo, hermano, esto nunca se ha parado. La verdad que le has avisado, mi respeto, porque encima no te lo has guardado. No me lo he guardado, no soy un okupa, si me respetas tanto, putilla, agártase y chupa. No es como no soy un okupa, oye, Homer Simpson, el pene y por la barriga con lupa. Ok, con lupa, hermano, pero fácilmente le pego al altavoz. Deja que te escupa con la lupa, entonces te quemo si empieza a salir un poco el sol. ¡Tiempo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!